Nos tenemos que ir sensual por acá Uy, huepú, uu, uu Malnacidos, uuuy 3 contra 1, 4, 5, 6 Uy, Dios mío, Dios mío Hola chicos, soy yo El Papu Donchicha y estamos otra vez En el Slendytubbies El RPG Han pasado 84 Años desde la última vez que grabé Esto como hace 2 meses Creo, 3 meses Y creo que hasta ahora tuve tiempo De volverlo a grabar También hizo una encuesta hace poco Bueno, hace poco no, ayer o antes de ayer De que Que cosas quieren que cambien el canal Y la mayoría optó De que grabara Con cámara mis gameplays Hubo un total de 2300 votos, pero Eso será como en unas En unas 2 semanas Ya que debido que la cámara que tenía Se fue al carajo Y ese será el tiempo en el que Tarda en conseguirme En una Una nueva cámara Pero Todo a Todo a su tiempo También Si me escuchan un poco raro Es que estoy Con una gripe Pedal putas Con una gripe Y toda Toda Y tengo la garganta un poco mala Así que creo que no podré hablar mucho Pero no importa No estamos aquí para hablar de mi De mi sida Estamos acá Para hablar de 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 la hueá esta A ver Muchos me dijeron que no había Guardado Todo se tenía que guardar Artículo arma Ok ¿Cómo era que corrió? Espera Vamos a guardar Antes que nada Guardar Arche 1 Listo Ahora si Pros Ahora si estamos preparados Para la violación A ver Vamos Necesito activar la energía Este weón Vamos por acá Ya la Encendiste Vale Y ahora si Podemos Ir Hacia acá Creo Vale Con cuidadito Donde Era aquí Tenía que ir Por acá ¿No? Ojo Cuidado Somos Proplayer Papu ¿Y esto que es? Es como Un Bofre Está bien una llave No 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 Weón Y ya Nos morimos Ahora si Podemos Continuar Pros Que el Donchicha Si es El Donchicha Si es Un genio El Donchicha Es un Crack A ver Activamos Esto Ok No Ah Maldito Como sabía Ok Ok No pasa nada Una nuevamente Más Nuevamente Más A ver Que el Güero Se vaya No No Me está Siguiendo Oh Puta Cabrón Me sigue Ah Maldito Y ese También Nos está Así Es que ¿Por qué No te pasas Esto Donchicha Encímelo Una vez Vamos a hacer Todo a la primera Vamos a ver Si me pasó Todo esto A la primera Den like Chicos Y si no Pues también X de X de X de Ah Que trucazo Está esperando El weón Mira como Nos espera Este cabrón Es que Nadie Se resiste A la 13-14 Es hora De hacer La 13-14 Es hora De hacer La 13-14 Miren Chicos Como es La 13-14 No Aquí Izquierda Derecha Quité Mierda Carajo Hola Buenas Tengo Empanadas Para ti Ven Eso Ven No Eran Empanadas Eran Panes Nadie Se resiste Uy Nadie Se resiste A la Magia De las Empanadas No 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 Siento que me van A violar Siento que me van A violar No me Violaron Vamos a Guardar Vamos a Guardar Porque no Hemos llegado Tan Lejos Es que Somos Unos Cracks Hacemos Esto Rápido Z Una Llave Después Viene Un Sensual Por Acá Mal Nacidos Uy Tres Contra Uno Cuatro Cinco Se Dios Mío Dios Mío Esto Esto Qué Rayo Necesito Una Llave Llave Ah No Artículo Llave Llave Si Pue puta Creo Que no Se puede Usar De esa Llave Verga Vamos a Correr Guarda 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 Ah Pro Ah Pero Soy Invencible Kit De Kit Vale 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 Nos Tenemos Que Ir Hacia No Hacia Acá No Es Pero Miran Como Campean Típico De cualquier Bebe Chillón Que la Táctica De Don Chichan Ahí Se Le Resiste Qué Más Llave Puedes Necesitar Joputa Serás Cabrón Qué Qué Lo Que Planeas Tres Contra Hasta Acá Lo Dejo No Ya Me Ah Dios Mío Me Vale Pito Y creo Que Voy A dejar Esto Hasta Acá Chicos No Se Díganme En los Comentarios Si Quieren Que Siga Subiendo Esta Campaña O No O Estén Igual Que Igual Que Yo No Sé Así Que Si Díganme Se Vino